buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado las criptomonedas y como siempre vamos a empezar con el bitcoin que sigue teniendo un aspecto fenomenal después de haber hecho el pullback a la mañana esa zona que decíamos de 9.254 está cerrando muy cerquita de los máximos del día el día ha transcurrido como decíamos en el vídeo de la mañana ha recuperado esta zona de los 9.343 que era lo que estábamos comentando y no ha superado en ningún momento los 9.389 que era la zona esta zona de aquí que decíamos a la mañana que pensábamos que hoy no la iba a superar que iba a dejar posiblemente para mañana todavía quedan unas velas queda la vela de las 24 y la de la una dos velas quedan todavía y podría intentar superar esos niveles antes del cierre pero bueno prácticamente ha hecho lo que lo que esperábamos después sí que esperamos para mañana una posible gran vela alcista que nos lleve muy cerquita pues seguramente de los 9.580 o quizás 9.700 para ir poco a poco avanzando y rompiendo resistencias esta resistencia de los 9.433 está a puntito de caer creo que va a ser mañana pero si no es mañana mañana consolidará si no es la ruptura consolidará estos niveles y al día siguiente es cuando romperá pero tiene que la ruptura creo que va a ser ya en breve en breve tiene que ser ya porque este movimiento es muy claro de salida de una pequeña tendencia bajista este rebote por encima del mínimo anterior también es bastante significativo y el hecho de que estemos rondando esos niveles con esa intención de la vela de hoy recuperando prácticamente todo lo que había perdido durante el día da sensación de que quiere romper al alza con fuerza seguimos con precaución en la salcoin seguimos haciendo alguna operación antes me preguntaban pero es que el otro día dijiste de salir sí de salir de la mayoría de la posición decíamos que con un 10 un 20 por ciento de la cartera te podías quedar pero con mucho ojo a lo que hiciese bitcoin y la gente que ha estado atenta pues ha tenido sus stop los puestos y en algunos casos le ha sacado y en otros no dependiendo de cómo estaría la moneda de bien o no entonces estamos prácticamente casi todo en bitcoin un 80 por ciento pero todavía tenemos parte en la salgo y una pequeña parte en la salga en un 10 un 20 por ciento en algunos casos en algunas algo y además que ya hemos comentado que podrían comportarse bien incluso con el disco y subiendo a las que no han subido nada por ejemplo por ejemplo tnt que lo hemos comentado en twitter alguna de las que comentamos ayer que tenía buen aspecto todavía podría tener subidas incluso con el bitcoin subiendo lo que dijimos es que había que extremar la precaución y todas las ventas que se fuesen haciendo de de altcoins irlas pasando a bitcoin y no incrementar la posición más de la cuenta en altcoins por lo que pudiese pasar por la subida del bitcoin pero todavía es que prácticamente el bitcoin no ha subido para despegar tiene que romper mínimo los 9.700 para que se haya una subida que para tomarla en serio en el momento que que inicie una tendencia de este estilo como la que hemos tenido aquí o como la que hemos tenido aquí es esos son los momentos en los que las alco en bajarán de momento sólo se ha producido un escape de una línea de tendencia bajista que sí que es significativo y que sí que ha producido caídas en unas cuantas al coin que habían subido mucho pero ahora estamos en un día tranquilo después de la subida y eso ha provocado que las al coin todavía tengan cierta fuerza algunas de ellas para rebotar bastante bien pero como empecemos a subir de seguido varios días en el bitcoin fuerte las al coin se van a resentir eso es simplemente lo que había dicho eso es tener precaución simplemente no lo digo por el comentario ese que me ha hecho una persona la gente es que parece que no sé se lo toma todo al pie de la letra y tampoco tampoco es eso además las decisiones son vuestras yo digo lo que yo opino y luego cada uno que haga lo que quiera cada uno puede arriesgar lo que le dé la gana yo digo mi opinión mi opinión es que no se debe tener muchas al coins ahora porque si el bitcoin sube fuerte vais a perder satosis esa es mi opinión que alguno piensa que las al coin van a seguir subiendo aunque suba el bitcoin pues quedaros con las al coin si no es cosa no es cosa mía yo digo mi opinión y luego cada uno interpreta como él quiere la el mercado no yo históricamente he visto que cuando el bitcoin sube fuerte las al coin bajan en satosis entonces vas a perder satosis y estás en al coin hay gente que dice no pero es que sube el bitcoin cuando sube cuando o sea cuando sube las al coin suben también cuando sube el bitcoin suben también las al coin en dólares ponlo en bitcoin a ver si sube ponlo en bitcoin en bitcoin no suben y lo demostramos el otro día en un vídeo toda la fase alcista del bitcoin las al coin estuvieron bajando en satosis cuando han subido ha sido a partir de que el bitcoin ha llegado a los máximos cuando el bitcoin llegó por aquí por esta zona en mayo el 19 de mayo 20 de mayo 24 de mayo por esta zona las al coin estaban en los mínimos habían bajado con toda la subida de bitcoin empezaron a subir a partir de esta fecha cuando el bitcoin no se ha movido cuando ha estado estable sólo tenéis que coger los gráficos y mirarlos todas las excepciones han subido en esas fechas anteriores a al 24 de mayo todas han empezado a subir a partir de 24 de mayo en la última fase alcista del bitcoin último trámito y durante toda la fase lateral cuando subía el bitcoin fuerte cuando salíamos de los mínimos está esta subida desde marzo hasta el 24 de mayo en esa fase las al coin estaban bajando contra el bitcoin todas prácticamente todas el 80% entonces cuando suba el bitcoin otra vez cuando empieza a coger tendencia que el bitcoin va a coger tendencia no os penséis que esto va a estar así toda la vida entre 9000 y 9500 esto va a coger tendencia cuando coja tendencia fuerte las al coin van a sufrir entonces hay que tener cuidado yo sólo he dicho que hay que tener cuidado no que no se puede operar otros días hemos vuelto a decir monedas que estaban bien para intentar hacer algo con precaución poniendo stop loss vigilando el bitcoin si salta el bitcoin igual te tienes que salir con pérdidas eso se puede hacer pero lo que pasa que es que hay que tener la conciencia de que de lo que puede pasar si sube fuerte el bitcoin por lo menos y tener una posición en altcoins que no sea muy perjudicial imaginaros que ahora de repente el bitcoin sube un 40% y las al coin caen un 30% contra el bitcoin si tú tienes todo lo que tienes invertido imagínate que tienes un bitcoin y todo ese bitcoin lo tienes en altcoins si el bitcoin sube un 30% o un 40% y las al coin bajan en esa proporción contra el bitcoin tú estás ganando en dólares porque porque las al coin posiblemente en dólares suban algo pero estás teniendo menos bitcoin igual cuando haya subido el bitcoin un 40% tú en vez de tener uno que es lo que tenías ahora cuando esté el bitcoin en en 14.000 si tú lo has tenido todo metido en altcoins en vez de tener un bitcoin igual tienes 0,7 mientras que si hubieras dejado en bitcoin tendrías un bitcoin has perdido 0,3 igual en dólares tienes algo más de lo que tenías ahora igual en dólares ahora un bitcoin son 9.370 igual tú lo tienes metido en altcoins eso es 9.370 y cuando llegue a 14.000 igual en vez de tener 9.370 tienes 10.200 o 10.500 pero si lo hubieras dejado en bitcoin tendrías 14.000 porque tendrías 1 no 0,3 o sea no 0,7 perdón esa es la diferencia no hay más hay que cuidar los atosis yo solo digo eso no digo que no hagas operaciones en altcoins yo avisé de que podía haber una subida de bitcoin y la subida se ha producido de momento las altcoins no se han visto muy afectadas pero la subida se ha producido y ojo porque como nos vayamos para arriba y rompamos el 9.700 y empieza el movimiento serio de verdad porque aquí claro ha habido una subida puntual luego ya ha bajado y bueno las altcoins otra vez parece como que han sacado la cabeza pero como vengan 3 o 4 días seguidos subiendo el bitcoin un 3, un 4, un 5% todos los días las altcoins van a sufrir entonces tenemos que tener eso en la cabeza por lo menos no podemos estar ahí metidos con todo en altcoins porque pues pues porque no porque es muy peligroso muy peligroso las altcoins al final lo hemos dicho siempre son especulación que a mi me da pena haberme salido antes de tiempo por ejemplo de CHR pues si mucha pena mucha pena porque era una que habíamos visto perfectamente la habíamos cogido en los suelos y se nos ha ido mucho se nos ha ido mucho la hemos vendido muy pronto y yo quería coger esta subida porque la estaba viendo pero claro he visto que el bitcoin iba a subir también y hay que tener precaución si en vez de el bitcoin haber subido un día un poquito hubiera subido un 10 un 15% de golpe que lo puede hacer en cualquier momento pues esta moneda igual en vez de haber subido se nos hubiera ido a la zona de 350 otra vez ¿y qué haces luego ya? si el bitcoin empieza a subir y no para pues pues has cometido un error un error por haberte quedado y tienes menos bitcoin ese es el riesgo si alguien quiere correr el riesgo perfecto esta moneda por ejemplo estaba muy bien y nos salimos antes de tiempo pues porque había miedo a esa subida del bitcoin y ha subido de hecho pasa que han seguido subiendo la salcoin todavía un poco más bueno otras veces la pillaremos mejor si llegase este movimiento un poco antes no hubiéramos tenido ese problema porque estaba el bitcoin más tranquilo pero ahora ya está reactivándose entonces hay que tener precaución precaución con lo que está pasando fijaros que hay monedas como por ejemplo cardano que es de las que se ha comportado muy bien y que está sufriendo aquí cerquita del soporte que puede caer y puede perder el soporte y caer bastante lo que pasa es que claro hemos estado en las monedas que mejor se han comportado y da mucha pena haberse salido antes pero porque estábamos en esas y llegamos a estar en otras nos hubiéramos comido una buena caída lo que pasa es que estábamos en las mejores que da rabia cuando estás en las mejores que las ves que encima luego continúan subiendo pero había que estar en las mejores viendo aleatoriamente una cualquiera del mercado ayer bajaron la mayoría y antes de ayer o sea que bueno hay que tener eso en mente también bien vamos a analizar un poquito las que habíamos comentado ayer que estaban con buena pinta para ir un poco al grano ya bueno el bitcoin ya habéis visto que está fenomenal con muy buena muy buen aspecto tnt que es una de las que apostamos por ella subiendo muy bien todavía no ha roto la resistencia clave pero ha roto ya una muy importante que era la de los 389-390 voy a ponerla en 390 porque era un poco más ahí esas dos velas estaban más claramente en 390 la teníamos dibujada 389 por algún punto anterior pero bueno 390 ruptura clara de momento y bueno salvo que el bitcoin pegue un subidón de repente y nos vaya otra vez a la zona de 390 esto parece que está empezando ya a moverse en serio el 419-433 es la siguiente resistencia aquí tengo marcada la de 419 habría que marcar también la de 433 a ver si me deja porque este gráfico está un poco complicado porque con esta vela tan grande que tiene aquí distorsiona un poco lo que se ve si no lo acercamos mucho y a mí me gustaría que se viese un poco más atrás pero a ver no sé si puedo hacer así vale así se ve un poco mejor bien no veis sale de esta zona de mínimos ha hecho un doble suelo un suelo aquí otro suelo aquí lo ha roto y se va para arriba tiene esas dos resistencias muy cerquita y luego no tiene nada es decir podría volar tranquilamente como ha hecho CHR pero tenemos la espada de Damocles en la cabeza que es el bitcoin entonces habrá que estar con precaución simplemente eso precaución bien otra que que comentamos ayer BIP rompiendo subiendo bastante bien rompiendo el 194 está en 204 otra que está genial rompiendo y lo único que le podía estropear esto pues sería el bitcoin me fastidiaría bastante pero es que estamos en el punto de que va a llegar ese movimiento del bitcoin y no sé si va a ser mañana pasado o cuando va a ser pero vamos a saltar al alta esos 9700 se van a romper y cuando se rompan esos 9700 va a ser como una bola de nieve van a empezar a entrar compras de los que ven que rompe la resistencia compras de los stops que saltan y compras de la gente que se cree que se va a quedar fuera porque mucha gente se va a quedar fuera además ya lo creen y va a ser así además vibe también intentando romper el 183 está muy parecido que bip solo que todavía no lo ha roto bip ya lo ha roto vibe todavía no pero está ahí a punto también walton chain también comportándose muy bien esta no era de las que habíamos hablado bueno llevamos hablando de ella mucho tiempo con la formación de este hombro cabeza y hombro invertido pero no era de las que decíamos ayer para entrar ya que la tengo aquí a mano pues la enseño y está bastante bien no ha hecho el pullback que hubiésemos querido hubiésemos querido un pullback a esta zona de 433 pero bueno todavía hay tiempo de que lo pudiese hacer si el bitcoin sube bastante otra de las que estaba con aspecto de subir que he dicho a la mañana que podría subir mañana pues ya empezaba a subir hoy que es NEM estaba en unos precios bastante interesantes ya y se ha producido ese movimiento a la alza desde como estaba a la mañana a ahora lo comentábamos en el vídeo de la mañana por si lo queréis repasar ahí tenéis el vídeo bien Zilica decíamos también a la mañana que tenía ganas de subir y está empezando a subir un poquito no mucho pero a la mañana creo recordar que estaba en 193 o una cosa así ya está en 197 aunque es una moneda que no me llama mucho la atención no me gusta demasiado pero bueno ahí está STX era otra de las que decíamos ayer también que estaba bastante bien y ha roto la resistencia de los 1751 ha tocado los 1980 que era la siguiente resistencia de hecho ha hecho 1979 o sea lo que os suelo decir siempre no apuréis cuando pongáis una venta en resistencia porque normalmente pues hay que vender un poquito antes pero de todas formas la pinta que tienes es de romper ese nivel e irse más arriba ir por lo menos hacia esa zona de 2537 y luego ahí ya veríamos a ver qué es lo que puede suceder otra de las que hablábamos bien era TCT decíamos que podía romper esta resistencia de los 94 hasta ahí se ha ido veremos a ver si en los próximos días es capaz de romperla todavía quizás haga movimiento de retroceso hacia la zona de los 88 para consolidar un poco pero da la impresión de que puede romper esos 94 y tener un buen movimiento alcista todo esto si nos lo permite el Bitcoin por supuesto otra de las que hablábamos ayer era Steam que también sigue teniendo un aspecto técnico muy bueno fijaros yendo hacia esos 2536 y si lo supera puede subir mucho Hype era otra de las que hablábamos ayer también donde está vamos a ver un poco más arriba Hype aquí está también intentando romper romper esos 2500 para consolidar por encima de ellos y seguramente lo logrará en los próximos días para ir hacia zonas de 2713 y la otra que decíamos creo que era bueno creo no estoy seguro que era PPT pero creo que quiero decir que creo que era la última de las que comentamos si se me olvida alguna pues luego luego me lo decís y os contesto por Twitter pero me parece que eran estas las que comentábamos ayer que estaban con buen aspecto y esta sigue teniendo buen aspecto lo ha intentado durante el día un par de veces irse al alza todavía no ha podido pero sigue teniendo muy buena pinta de irse a esa zona de los 4404 o incluso un poco más arriba como hablábamos ayer esas son un poco las que vimos bien y ahora vamos a hacer un repaso así un poco por encima a lo más interesante que tengamos por aquí por ejemplo ARPA decíamos que posiblemente había hecho suelo que había que vigilar los 223 por si no lo perdía pero vemos como ha rebotado en esa zona así que bien comportamiento como esperábamos en el caso de ARPA ATOM sigue bajando un poquito tiene pinta de seguir corrigiendo BAN ya la hemos comentado a la mañana sigue disparada BASIC Atención Token ha rebotado un poco en el soporte pero no me fío mucho todavía más que nada por eso porque hay muchas que cuando el Bitcoin suba se van a ver perjudicadas y creo que esta puede ser una de ellas Binance sigue sin moverse mucho podría ir a la zona de soporte otra vez a los 18.485 BRD se está acercando mucho a los 1.500 eso es muy positivo no sé si le va a dar tiempo a hacer esa ruptura antes de que el Bitcoin salte pero si lo rompe ese nivel podría tener también un comportamiento muy bueno BTS se mantiene en una zona media digamos cerca de ni cerca de la resistencia ni cerca del soporte o sea que de momento nada THR ya la hemos mencionado antes sigue con esa tendencia alcista una pena a mí me da una pena enorme esta moneda haber salido antes de tiempo pero las circunstancias en ese caso eran razonables para tener precaución Compound sigue bajista como hemos comentado Coti está retrocediendo un poco esta si corrigiese a zonas de 360 o incluso un poquito más abajo me resultaría interesante para entrar CTSI lo mismo está también retrocediendo bastante está en este soporte que no sé si le servirá como como apoyo para volver a subir o quizás baje a la zona de los 518 si baja 518 desde luego es para planteárselo es un buen precio esa zona DAS parece que después de mucho tiempo quiere reaccionar vamos a ver la vela que haga mañana porque puede ser muy interesante si se acerca a la resistencia de los 7870 me han preguntado por esta moneda DEN no es una moneda que siga de hecho ni siquiera la tenía en el listado no no es una moneda que me guste para nada que se le puede sacar algo pues sí podría subir a la zona de 240 sí podría subir pero es un gráfico que no me dice nada está muy lateral movimientos no sé cómo llamarlos no sé cómo definirlos muy erráticos erráticos por sí es la palabra movimientos erráticos una fase un poco lateral mechas que se sale mucho del gráfico eso no es nada bueno para los gráficos eso es movimientos especulativos sin mucho sentido y no tiene mucho no sé no sé qué más puedo comentar porque no no le veo gran cosa ¿no? a esta a esta moneda Digibyte también me preguntaban por ella es una moneda que también es un poco un poco extraña no a ver yo la conozco desde hace mucho desde el 2014 esta moneda en su momento en el 2014 hice alguna operación con ella por la zona de mínimos que no me acuerdo estaba muy baja muy baja bajísima pero nunca me ha al final después de tanto tiempo nunca me ha llamado la atención de nuevo porque cada subida que tiene luego suele volver a perderlo ahora mismo sí que está aguantando bastante bien en estos niveles pero con un revés del bitcoin yo creo que se iría bastante abajo a buscar esta línea roja que tenemos dibujada aquí por lo menos entonces no sé no me da mucha no me da muy buena sensación DNT tampoco es una moneda que me guste mucho pero comentamos hace unos días que si rompe los 92 podría tener una subida fuerte a pesar de que es una moneda que no me gusta nada pero bueno ya que creo que va a subir por si alguien la tiene lo comento DASK al final ha sido una banderita lo que había hecho y ha escapado al alza la verdad es que la subida que lleva esta moneda es espectacular fijaros desde los 200 prácticamente hasta los 700 es increíble un poco tiempo la subida que lleva elfa 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 habíamos comentado a la mañana que nos estaba apareciendo un gráfico bastante interesante en esta zona de los 1100 es una zona de soporte y yo creo que podría tener cierta subida tampoco arriesgaría mucho en esa moneda pero bueno puede tener cierta subida ENG parece que consolida por encima de los 3437 pero no me fío mucho estas de las que podría caer mucho en el caso de que el bitcoin subiese fuerte es de las que creo que se comportarían peor igual estoy equivocado pero me da la sensación ENJ sigue en esa tendencia bajista creo que puede llegar a la zona de 1917 aunque es verdad que en el 2000 tiene un soporte que es donde ha rebotado recientemente EOS sigue ahí en esa zona que no puede con la línea de tendencia bajista esta creo que sí que irá arriba con el bitcoin subiendo por ejemplo es una de las que creo que sí irá con el bitcoin luego veremos a ver cuando suba el bitcoin me tiene que confirmar o desmentir lo que digo pero en principio me da la sensación de que puede ser una de las que acompañe la subida del bitcoin y suba más que el bitcoin en satosis o sea le gane en este gráfico Ethereum subiendo un 1% contra el bitcoin buena pinta es verdad que justo está en resistencia así que complicado ahí en esa zona pero rompe máximo anterior rompe esta zona de los 0.2620 así que bueno un poco tienes las dos cosas para agarrarte el hecho de que está en resistencia y que puede retroceder y el hecho de que ha superado el máximo anterior que eso en ese caso es un factor positivo tienes el factor positivo y el factor negativo ¿cuál de los dos predominará? no lo sé no lo sé está en esa situación incierta bien ¿qué más tenemos? vamos a seguir un poco para abajo GIF2 subiendo un 12% rompiendo resistencias en los 97 bueno no es una moneda tampoco muy líquida peligrosa pero que podría podría subir algo GVT la decíamos a la mañana que se estaba animando que estaba cogiendo buen aspecto a la mañana creo que andaba por 1300 o 1300 poco y casi ha subido hasta los 1500 así que ha sido un buen trade el que haya decidido entrar en esta moneda si ha visto oportunidad cuando hemos enseñado el gráfico a la mañana bueno hype ya la hemos visto y CX anda que quiero y no puedo de momento lo mejor sería bajar a 3870 o un poco por debajo quizás 3700 para desde ahí si sería una buena zona para entrar y coger un buen impulso en esta zona no me atrevo a entrar IOTA sigue con el buen comportamiento ya decíamos a la mañana muy buen aspecto técnico cualquier corrección a la zona de 2660 sería buena para entrar creo que IOTA ya no la vamos a volver a ver por debajo de 2375 por ejemplo creo que los 2227 ya no se volverán a ver por lo menos bueno creo que no pero si se vuelven a ver será dentro de mucho tiempo pero creo que igual ya no se vuelven a ver porque la fase bajista que hemos tenido en general de todo el mercado ha sido brutal y muchos de los precios que dejemos atrás será difícil de que se vuelvan a ver y en este caso viendo el comportamiento de IOTA va a ser difícil ver otra vez los 2227 creo igual estoy equivocado puedo estar equivocado tranquilamente pero me da la impresión de que no los veremos cómodo intenta recuperar esos 300 perdón esos 739 de momento no lo consigue LEN recupera un 5% es de las que puede verse muy castigada si hay una tendencia bajista en las ALCOIN porque la subida ha sido muy fuerte ya nada que pierda líneas de tendencia o soportes la gente va a entrar en pánico o en miedo a perder gran parte de lo ganado o si han entrado muy arriba igual a ponerse en negativo y entrarán ventas fuertes en estas monedas en estas son las que más fácil puede entrar un poco de miedo porque claro cuando tú has subido en poco tiempo desde los 1290 por ejemplo esta zona que está aquí a los 4000 pues cuando empieza a bajar empiezas a pensar ostras a ver si va a ir a 1500 a 1200 y empiezas a vender y la bola se va haciendo cada vez más grande sin embargo pues otras que no han hecho nada como TNT pues hombre si cae un poco nadie se va a asustar nadie va a estar en pérdidas enormes en TNT entonces no va a incrementarse esa bola de nieve la gente dirá bueno si cae un 10% un 15% aguanto aquí como te cae un 50% dices a ver si me va a caer otro 20% más porque tiene mucho o sea ves el precipicio digamos por debajo link otra que también pues en un mercado del Bitcoin alcista podría venirse abajo también bastante también hay muchas ganancias en esta moneda ya y la gente pues protegería beneficios y sería un poco la misma situación que hemos comentado en LEND ¿no? LISC que hemos comentado estos días atrás ayer llegó a los 1412 que era donde comentábamos que podía llegar no los superó si los superase podría ir a la zona de 1551 pero da la impresión de que estando ya tan cerca la subida del Bitcoin y tan lejos de esa ruptura porque ahora se ha alejado bastante pues será complicado que lo consiga ¿no? por lo menos a corto plazo habrá que esperar más adelante Mana sigue subiendo recupera los 509 si cierra por ahí encima mañana podría tener una buena subida hacia la zona de 570 quizás vamos a ver mañana veremos Matic 227 por encima de los 225 es importante que lo aguante MCO que sé que hay gente que tiene MCO pues tras la subida de ayer vuelve a estar por debajo de la línea de tendencia roja tiene que superar esa línea primero consolidar y después ir a por la línea morada la vela de hoy no es muy bonita pero tampoco es que sea muy significativamente bajista así que mañana podríamos tener recuperación hacia la zona de los 4480 posiblemente bien vamos a seguir viendo bueno MidRill tiene una subida del 38% en esta cuando hablamos de ella era cuando estaba en 61 decíamos que esa zona era interesante para comprar ahora ya es tarde evidentemente esto había que haber comprado en 61 y el que compró en 61 lo único que tenía que hacer era gestionar la subida una vez que hizo esta fase de consolidación aquí en esta zona y salió al alza con esta vela del día 18 de julio pues lo lógico era poner un stop debajo de esa vela en los 71 cuando al día siguiente volvió a hacer otra vela alcista rompiendo ya incluso el máximo que había hecho el día 10 de julio poner otro stop aquí debajo de esta vela en 79 y ya pues dejarlo un poco subir si quieres subir un poco el stop también en la tercera vela alcista pues podrías haberlo puesto también debajo de esa vela en 87 viendo cómo consolidó la siguiente vela del día 21 y viendo cómo la de hoy es alcista ahora también podría subir el stop tranquilamente a los 94 o incluso ya con esta subida tan vertical que estamos teniendo y del 40% yo sería partidario en esa zona de vender el 70% de la posición y el otro porcentaje el otro 30% ponerlo por ejemplo un stop debajo de los 120 de los 123 o sea por ejemplo en 122 o 121 vender el 70% aquí poner stop aquí y dejar correr las ganancias si sigue subiendo con ese 30% adicional o yo que sé he dicho 70% por decir podéis vender la mitad también y poner la otra mitad el stop en 122 el porcentaje que vendáis cada uno tiene que decidir y los stops lo mismo si yo os digo una zona para poner un stop al final la va a poner todo el mundo ahí y la gente va a saber que estáis todos ahí puestos y van a ir a por esos stops entonces es mejor casi que no diga o que os dé varias opciones y que cada uno elija donde quiere poner el stop y donde quiere poner el take profit bien metal escapando al alza ya decíamos estos días que no estaba mal que había consolidado esos 3.700 a la mañana lo volvíamos a decir y ha tenido el salto esta tarde ya hacia la primera resistencia que son los 4.260 en esa zona encontrará una pequeña resistencia pero como lo salte pues puede ir hacia la zona de los 4.670 o incluso un poquito más arriba todo dependerá de si como decíamos el bitcoin sube mucho o no nano aguanta en el soporte y rebota desde esa zona en esta ya comentamos la operación a la mañana comenté la operación no voy a volver a repetir otra vez el que no haya visto el vídeo a la mañana que lo vea hablamos de nano y de la operación que propusimos que no es un consejo de inversión sino que era una idea para el que quiera pues que la lleve a cabo y el que no pues no cada uno tiene que hacer su propia investigación y tomar sus propias decisiones esto no son consejos de inversión esto son simplemente análisis de mercado análisis yo hago un análisis a ti te parece bien lo sigues a ti te parece mal no lo sigues es tu decisión tú tienes que hacer también tu propio análisis no tienes por qué estar de acuerdo con lo que yo diga yo de hecho no estaría de acuerdo con nada que me diga nadie hasta que yo haga el análisis y compruebe que estoy de acuerdo con ese análisis ni siquiera porque os lo diga yo bien NEO se mantiene bastante bien en 1200 después de la subida de ayer tampoco no descarto que vuelva a ir otra vez a los 1152 tampoco es que haya salido con fuerza al alza ha salido al alza normal una subida normal y es posible que vuelva a haber retrocesos sobre todo si el Bitcoin empieza a moverse al alza OGN pues decíamos a la mañana que había rebotado en el soporte de los 3693 ayer ahora retrocede un poquito y es posible que los próximos días si se pone la cosa tensa en las altcoins baje a la línea de tendencia alcista esta línea roja que tenemos dibujada Omisego continúa un poco con las subidas de estos últimos días está en resistencia si pasa de ese nivel podía llegar a la zona de 1947 la verdad es que el gráfico de Omisego es curioso porque la caída que tiene desde los máximos es brutal es brutal no sé si lo habéis seguido vosotros esta moneda pero fijaros que llegó a estar en septiembre de 2017 en 28.114 y creo que incluso aquí es cuando salió en Binance yo creo que incluso en otros exchanges llegó a estar más y ahora está en 1.800 o sea se tiene que multiplicar por casi 20 por unos 17 o así se tiene que multiplicar para llegar a esos niveles o sea la caída que ha tenido ha sido brutal estaba horriblemente mal estaba marcando mínimos en mayo el 7 de mayo con el Bitcoin subiendo ya un montón que es lo que comentaba al principio bueno no sé comentaba al principio del vídeo o cuando lo he comentado pero el caso es que os hablé en un vídeo de cómo en sí lo he comentado en este vídeo eso es de cómo cuando el Bitcoin estaba subiendo la Saltcoin bajaba fijaros el caso de el caso de Omisego estaba fatal y de repente pegó un subidón desde 700 hasta 2400 luego una pequeña corrección y se ha quedado ahí arriba se ha quedado ahí arriba eso es buena señal eso es que aquí estaba muy infravalorado que ha habido una entrada de dinero importante que apuesta en el largo plazo evidentemente porque esta gente no creo que haya vendido fijaros el volumen que ha habido aquí y aquí ha habido muy poco volumen aquí no han podido vender todo lo que se ha comprado aquí muy poco volumen entonces esta gente ha apostado a largo plazo seguramente ha consolidado en una zona superior y parece que de esa zona podría volver a subir no ahora igual en el corto plazo pero sí que de aquí a yo que sé de aquí a tres meses podríamos verlo otra vez atacando los máximos así que no está mal a pesar de eso de toda la caída que llevaba desde los máximos parece como que ha resucitado la moneda ¿no? Perl vuelve a la carga hacia los 343 que es resistencia está ligeramente por encima no sé si será capaz de consolidar era una moneda que la hemos seguido mucho en este canal hemos sacado buenas operaciones en ella pero se nos ha ido ya un poco hacia arriba se nos ha ido demasiado PHB también esta la comenté en Twitter el primer día no la comenté aquí en el canal pero bueno ya la hemos ido analizando estos últimos días está a punto de superar los 44 y de superar ese nivel podría ir hacia la zona de 50 en primer momento y luego quizás un poco más arriba vamos a ver me habían pedido POA también no es una moneda muy recomendable fijaros que ha hecho aquí además en el gráfico esta vela de aquí que cayó hasta la zona de 50 eso no habla muy bien de una moneda cuando te la pueden tirar con una operación posiblemente errónea hasta 50 cuando estaba en 164 pues no habla muy bien de esa moneda es verdad que hemos roto una resistencia a los 164 y se ha ido para arriba y puede que siga subiendo hacia la zona de 230 pero no es una moneda para nada recomendable en principio bien de PPT ya hemos hablado Power Ledger se mantiene en unos niveles también altos si rompe los 1100 podría ir incluso hasta los 1200 Kutum tampoco retrocede mucho se mantiene más o menos ahí arriba USP sube un 11% fijaros esta moneda en su momento cuando hice este movimiento inicial ya aprovechamos este tirón luego ya no volvimos a fijarnos mucho en ella pero se ha mantenido muy fuerte al alza yo pensaba que iba a ser solo un pump y que se iba a desplomar de nuevo a la zona de 149 pero no fue así hizo de nuevo suelo en esta zona de 206 y poco a poco ha ido subiendo de nuevo así que bueno eso habla un poco de la recuperación en general que está teniendo el mercado de criptomonedas por eso también confiamos mucho en que el Bitcoin salga al alza porque es todo el mercado el que está consolidándose con subidas importantes bien no sé qué mucho más comentaros por aquí Sol se sigue comportando bien después de haber hecho soporte en los 9.411 Status SNT mejora un poco el aspecto técnico con la vela de hoy si supera los 300 también podría tener cierto recorrido al alza bueno Sting también hemos hablado Stratis continúa ahí en esa corrección no rompe todavía la línea de tendencia pero está amenazando con romperla SXP que también me lo han pedido ha llegado muy alto ya y también podría ser una de las que corrigiese fuerte si el mercado se da la vuelta un poco en la Salkoin TCT ya hemos hablado Tomochain se mantiene ahí arriba tampoco hay mucho más que comentar de esta moneda ya tuvo todo este tramo alcista ¿qué más tenemos por aquí? Bet no es capaz de ponerse por encima de los 185 mientras no se ponga por encima de 185 no es buen aspecto y poco más que comentar Waves mantiene el tirón mantiene esa subida el comportamiento ha sido muy bueno mucho volumen eso es muy positivo y es una moneda que ya hemos comentado que se comporta a contracorriente del mercado en general así que bueno Walton Chain fijaros también subidón ya ha roto los 522 y sube con mucha fuerza lo comentaba lo comentaban en el canal de Twitter si alguno no lo seguís hay enlace en la descripción para seguir ese canal y alguna persona comentaba eso que estaba para dispararse Walton Chain y al final pues ha tenido razón Tezos corrige también ligeramente también seguramente será de las que se vea afectada si las altcoins retroceden y bueno poco más ya hemos visto antes Cilica no mucho más vamos a ver cómo termina el Bitcoin antes de cerrar la transmisión y con eso pues ya damos por finalizado este repaso vemos cómo el Bitcoin está acercándose a esa zona que comentábamos a la mañana que respetaría posiblemente de aquí al cierre igual incluso en la última hora intenta superar esos 9390 no lo sé pero es una zona muy importante para mañana para la vela de mañana porque si empieza a superar ese nivel se va a ir a por los 9430 y en el segundo intento es posible que lo rompa porque en el primer intento falló pero cuando tú llegas a una resistencia o a un soporte sobre todo en este caso que ya hemos salido de una fase bajista hemos salido de esta línea de tendencia bajista esta línea roja más clara cuando estamos empezando ya a subir llegas a una resistencia tanto los soportes como las resistencias al final acaban cayendo o sea no son soportes eternos ni resistencias eternas y cuando estás en una fase en la que está entrando demanda porque aquí ya al romper esta línea de tendencia bajista está empezando a entrar demanda y te encuentras con una resistencia frena el movimiento una vez pero esa resistencia ya se debilita porque la demanda ha comprado ya ahí en esa zona ayer se compraron bitcoins a 9433 entonces quiere decir que todo eso que hay ahí a la venta que hace de resistencia parte ya se compró ayer la segunda vez que vuelva a ir hasta ahí la demanda si la demanda sigue siendo fuerte se volverá a comprar otra vez parte ahí y si la demanda en un momento dado es superior a lo que hay a la venta en 9433 o a lo que va saliendo a la venta en esa resistencia entonces es cuando la pasa por eso cuando la toca una vez y funciona bien cuando la toca dos veces ya es posible que no funcione y cuando la toca tres pues todavía menos cuantas más veces lo toque más fácil que se rompa lo mismo ocurre con los soportes cuando estamos en tendencia bajista lo tocas una vez aquí por ejemplo imaginaros estaba esta subida toca el soporte una vez y aquí había demanda suficiente como para devolver los precios a la alta cae otra vez y todavía había demanda suficiente como para devolver los precios a la alta cae otra vez y todavía demanda suficiente para devolver los precios a la alta pero claro llega una vez que ya vuelve el precio y como se habían hecho compras aquí compras aquí compras aquí aquí ya no había tanta compra y la oferta en ese momento dio contrapartida a toda la demanda que había en este precio y el precio cayó cuando insistes tantas veces al final acaba cayendo el soporte o la resistencia y lo mismo luego cuando vuelves a la alta aquí hay resistencia venden pero a la segunda ya se habían comprado casi todas las que se vendían aquí y cuando volvió los precios ahí a ese nivel subió y así es como funcionan por eso cuando la ha tocado una vez ya esa resistencia se ha debilitado ese 9.433 se ha debilitado y si la demanda realmente va en aumento como indica el haber roto esta línea de tendencia bajista porque si estaríamos en una tendencia bajista todavía si estaríamos debajo de esta línea la demanda podría o sea la oferta podría ser todavía fuerte pero al haber superado ya esto hemos pasado el primer bache de la oferta esta línea era la primera zona donde la gente estaba vendiendo porque cada vez que la tocaba caía una vez que hemos pasado ese primer bache va superando los siguientes baches tiene predisposición a ir superando esos siguientes baches por eso es muy probable que en el siguiente momento que vayamos a 9.433 rompamos ese nivel y salgamos a la alta así que nada yo creo que estamos a un puntito muy a puntito muy a puntito de esa subida de bitcoin cuidado con las altcoins sí que es verdad que hay algunos que están bien pero no dejéis que se os vayan a pérdidas y nada nos vemos en el siguiente vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales dadle a la campanita suscribiros con todo para que os avise cada vez que se sube un vídeo nuevo sabéis que tenemos otro canal también que es mercados al día tenéis el enlace en la descripción también y poco más que decir muchas gracias a todos como siempre por acompañar en estos vídeos y nos vemos en el siguiente hasta mañana y nos vemos